Sí, mi amor, es en serio, te estuve preparando todo esto, todo este tiempo, ¿eh? Mi amor, ¿te casarías conmigo? Hola, yo soy Javier y me quiero casar con Joana. Esto es una sorpresa para ella, ella en teoría no tiene ni idea de lo que le espera, ella está invitada junto conmigo a una graduación, un amigo nos invitó, entonces pues el plan es que pues visitar aquí, todo pues en teoría para ver la graduación, de hecho inclusive tengo unos boletitos que imprimí de la graduación, los cuales pues son falsos, para que ella pues no sospechara de todo esto, ¿verdad? Más pegado hacia allá. Pues ya mañana es el gran día y pues creo que se nota el nervio, ¿no? Y pues quería documentar todo esto, la verdad, principalmente por ti, bonita, y con el favor de Dios, si en un futuro tenemos hijos y Dios nos los permite, pues para que quede constancia de todo lo que hice y pues un poquito de la sorpresa que te tengo el día de mañana. Bueno, espero que te haga muy feliz porque a mí me emociona mucho. Si es una graduación o hay una graduación allá, pero pues no estamos invitados nosotros, aunque tú creas que sí. Nosotros vamos a seguir el caminito de luces y nos vamos a dirigir al salón de eventos. En realidad todo está planeado, los maestros, los encargados de ahí, no nos harán muchas preguntas porque ellos también son parte del plan. Entonces nosotros ya entrando al salón de eventos, lo que vamos a hacer es sentarnos y platicar. Yo voy a entrar al baño para que se me coloque un micrófono para que se pueda escuchar bien el momento y grabarlo adecuadamente. Listo, pues ya me colocaron el micrófono. En estos instantes mi bonita está esperándome allá, ella piensa que simplemente vine al baño, pero en realidad vine a ponerme este micrófono y vine por el anillo, que aquí lo tengo, que se lo voy a entregar a mi princesa. Y pues vamos para allá porque ya debe estar sospechando, ya tarde, más de lo requerido. La idea es, yo bonita te voy a inventar algún pretexto para salir a caminar. Princesa, por favor. Vamos a caminar tantito, o sea, siento que me estoy mareando un poco. Sí, un poquito, nada más vamos a caminar así, ¿está bien? Vamos a caminar un poquito más. De verdad siento que, siento que necesito caminar un poco. Pero, qué hermoso está. No, 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 no te va a picar nada mucho. No nos va a picar nada, bonita. Mira, pero ahí casi, casi no hay luz, ¿verdad? Bonita, se acerca la fecha, estoy muy nervioso, se me va a salir el corazón. Quiero que te cases conmigo y pues estoy muy, muy feliz y nervioso. No me regañan. Mira bonita Si mi amor Es en serio, te estoy preparando todo esto Todo este tiempo Mi amor Mi amor ¿Te casarías conmigo? Oye, tengo lo chiquito gris que me ayudará aquí para mí Y un luchito Ay, ¿cómo se te ha quedado bien? Todo este es un día Y es que no traigo gris Y yo siempre no pasa nada Lo que yo sí Yo creo que es el momento de dar el siguiente paso Nosotros pues tenemos 5 años de novios Los acabamos de cumplir Estaba esperando el momento ideal Todo esto de verdad lo hago pensando en que Te va a gustar, te va a enamorar Porque pues quiero que sea algo inolvidable para ti Los únicos que saben ahorita son tus papás A tus papás pues ya les dije Ya les dije, ellos ya saben A mi familia también ya les conté Entonces espero que todo salga bien Estoy muy nervioso Creo que ya lo dije muchas veces Suponiendo que me digas que sí Que todo sale bien Que es la idea, ¿verdad? Este Vamos a tener una cena romántica Y la cena romántica va a ser Justamente allá pasando el lago Tengo preparado un retrato Que en dibujo que fusiona dos de nuestros momentos más bonitos Durante la cena El mesero en vez de tener un menú Te va a traer un álbum Que yo te hice con mis manos Me siento muy nerviosa Todavía no lo creo No me lo esperaba Lo amo mucho Javier Te amo Eres el amor de mi vida Y estoy muy feliz de que sea contigo Te amo Y estoy muy feliz de que sea contigo Y estoy muy feliz de que sea contigo Y estoy muy feliz de que sea contigo